En agosto del año pasado presentamos el informe Ya no podemos ser pacientes, en el que alertamos sobre la precariedad en la que estaba el personal de la salud enfrentando la pandemia. En ese momento ya estaba la preocupación por el colapso de hospitales y problemas con los ventiladores. De hecho, algunos hospitales efectivamente colapsaron, en particular aquellos que atienden a comunas más populosas y de menos recursos. Esto nunca fue reconocido por las autoridades. Recordamos que muchos de los testimonios que recogimos para el informe advertían del nivel de estrés de trabajadores y trabajadoras de la salud, lo que muchas veces se acentuó por la precarización laboral, falta de periodos de descanso y ausencia de apoyo en salud mental. Pedimos en su momento al gobierno que adoptara con urgencia medidas para fortalecer la respuesta del sistema de salud, que protegiera al personal del área y con ello el derecho a la salud de todas las personas. No tuvimos respuesta. En abril de este año alertamos de que el gobierno incluso no estaba escuchando a especialistas en el manejo de la pandemia. Esto lo han dejado de manifiesto las mismas personas expertas y organizaciones del área. Hoy estamos pasando el peor momento de la pandemia y el personal de la salud lo tiene que afrontar con un fuerte nivel de cansancio físico y emocional. Sin embargo, el ministro París parece desconocer todo esto cuando declara que algunos trabajadores se quejan en lugar de desempeñarse con alegría. Tratar así al personal de la salud, no escucharles ni garantizar sus derechos es injusto para ellos y en definitiva para toda la sociedad. Ya no podemos ser pacientes, lo dijimos en agosto del año pasado y hoy cobra más sentido. El derecho a la salud de todas las personas en Chile es lo que está en juego.